Ya tu sabes, pa' toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real Have mercy on me, perdóname, disco de oro en México, órale Y sin duda ya tu sabes que es, órale Bailar con proyectos, otra vez Si el tema no te gusta, órale Pero yo sé que te gustó, sobran Órate, if you want a live show then, órale Pero tienes que pagar en, órale You keep it tight, right, all night Key ones making moves in the house tonight, we keep it tight, right, all night Latinos make noise cause it's only right, hey, hey, oh Perdiendo control, y las chicas quieren el negrito Ay boy, me está mala fama, el ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos, eh, 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 dime si son lat Pajosa Brosura Baby No ha de una disto No ha de una nota No ha de una calde No ha de una hard No ha de una white No ha de una black No ha de una bold No ha de una la No ha de una cm No ha de una boda La Fiesta No se quiere pa' nada No ha de una ke士 No ha de unashe Who the hell is that? Who the hell are you? Who they go on phosphorus ¡Suscríbete al canal!